Los cuatro sospechosos, entre ellos una mujer, fueron detenidos en varios allanamientos realizados en el sector de Río Bonito, Cantón, El Guabo. Ellos estarían involucrados en un asalto y robo a mano armada a un bus de transporte de pasajeros, donde resultó herido de bala un miembro de las Fuerzas Armadas. Recibe el impacto a la altura de la cabeza y está a la altura de las 100 más o menos que está alojado, lo que indicaron lo que es la bala en sí. El asalto se suscitó la mañana del pasado domingo en el sitio Las Casitas, trayecto Guabo-Ponce-Enríquez. Según la autoridad policial, el conductor había recogido a uno de los delincuentes en una parada del hospital. Maybel Patricia O., alias La Roja, una mujer de 19 años de edad, que es posiblemente la persona que participa ingresando las armas a los buses. En el sector de Río Bonito, en Cotopaxi, se hacen los allanamientos, se hacen dos allanamientos, en el cual se encuentran parte de las evidencias que han sido robadas en estos trayectos de los diferentes robos y que también están vinculados a este robo, como se identificó. Uno de los aprendidos, descrito como el más peligroso y presuntamente el autor del disparo al militar, estaría involucrado en otros asaltos a buses interprovinciales. Fue detenido en la terminal terrestre de Guayaquil. La policía judicial de la ciudad de Guayaquil se lo detuvo al menor de edad, el cual fue el causante del disparo, presuntamente causante del disparo, y que pensaba refugiarse en la península, exactamente en Salinas, hasta que en los términos comunes de la delincuencia, hasta que se enfríe el caso por cuanto había un herido de por medio. Las evidencias fueron presentadas en el UPC Convenios de la Policía Judicial, quienes llevaron a cabo el operativo con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales. Con esto, se desarticuló una peligrosa banda que operaba desde hace mucho tiempo. El militar herido se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.